Joey Cooper, un niño perseverante que lucha por cumplir su sueño a pesar de las dificultades. Debemos idear un nuevo plan. Debemos dejar de usar los músculos y usar el cerebro. Acompáñalo en esta gran aventura en la que aprenderás el valor de la amistad, valentía y perseverancia. Un pequeño héroe. Esta noche a las 8, solo por FTV. Totalmente bueno.